La Cámara de Representantes de Texas, controlada por republicanos, aprobó este martes el proyecto de ley SB4, que otorga poderes extraordinarios a la policía local para detener a inmigrantes indocumentados. El estado de Texas ayer crió dos nuevos delitos, uno por entrada sin autorización y el otro por reingreso sin autorización. La Unión Estadounidense por la Libertad de Civiles, ACLU en inglés, afirma que la nueva ley deja abierto el espacio para detenciones por perfil racial. Además, dijo que impugnará la nueva ley tan pronto la firma el gobernador Greg Abbott, quien lleva dos años desafiando la política fronteriza de la administración Biden. Cualquier persona puede ser perseguido bajo esta ley, y no solo la gente que no tiene estatus, porque la ley lo hace muy difícil y muy complicado para uno defender. Mientras tanto, activistas expresaron su preocupación por lo que la SB4 representa para la comunidad inmigrante en ese estado. Es un balde de agua fría para nuestra comunidad. De repente sentir que estamos en un estado seguro, en un estado que en pasados años no había pasado leyes tan anti-inmigrantes. Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP indican que en Texas las autoridades federales detuvieron a 1.216.501 personas durante el año fiscal 2023, de un total de 3.201.144 en todo el país. Paula Díaz, Voz de América, Washington.